Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción a la creación de aplicaciones para Android, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este primer videotutorial del curso vamos a crear el típico proyecto de Hola Cibernauta, pero en realidad lo que nos interesa es ver si tenemos todo bien configurado. Una vez abierto el programa Eclipse, significa que te has instalado el programa Eclipse. Lo siguiente es ver si has instalado el plugin para utilizar Android. Para poder programar en Eclipse, que es un entorno de programación de Java, puedes poder utilizar Android. Si vas a la ventana Windows, en la parte de arriba, aquí tenemos Android SDK Manager y AVD, Android Virtual Device Manager, el simulador de cuando tengamos un proyecto terminado. Si tienes estos dos, significa que te has instalado el plugin. Lo siguiente es, en Android SDK Manager, venir aquí y tener instaladas algunas de las versiones. En este caso yo tengo, por ejemplo, aquí está diciendo que puede tener instalado, yo tengo, si paro, un segundo, paro. Y le digo que únicamente me enseñe lo que tengo instalado, la versión 2.2, Android 2.2. ¿Y por qué tengo esta? Muy simple, porque es el dispositivo que tengo para hacer pruebas, el tablet que tengo. Perfecto, ya tenemos instalado uno de ellos. Instárate el 2.2 y si quieres otros, pero sobre todo este, porque es con el que iremos haciendo nuestras pruebas en el curso. Perfecto, ya tenemos instalado Android. Ahora lo que nos interesa también es, en el menú Windows, aquí, AVD, Android Virtual Device. Este es el simulador, cuando queramos hacer pruebas, tendremos el proyecto hecho y queramos hacer pruebas, utilizaremos un teléfono móvil, device, virtual. Este es el que aquí lo tienes que configurar. Tengo, como puedes ver, uno con el 2.2. Si tú, obviamente, si no has hecho nada, aún no tendrás ninguno aquí. Accedes a nuevo. Y aquí le pones un nombre en la parte de arriba. Y en target le pones el 2.2, por ejemplo, que es el que ya te has descargado. A partir de aquí le asignas unas megas a la tarjeta, como simulando que tiene una tarjeta expandible. Pues, por ejemplo, de 15 megas, te puedes decir. Aquí lo tienes y ya te ha puesto por omisión un tamaño. Muy bien, yo cancelo, pero tú ponle un nombre para que te aparezca en la parte de aquí. Ya tenemos, entonces, configurado. Eclipse para poder programar para Android. Y tenemos el Android Virtual Device, el simulador para poder hacer pruebas. Muy bien. Una vez tenemos esto, significa que tenemos configurado todo lo necesario. Ahora lo que nos hace falta es ponerlo a prueba. Entonces, si tienes todo bien configurado, también puedes ir al menú File, Archivo, Nuevo, Project. Un nuevo proyecto. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Como siempre, si tienes bien configurado, en la pestaña de Android, esta parte de aquí, te aparecerá, si lo tienes bien configurado, te aparecerá esto. Entonces, clicas en Android Project. Le dices Siguiente. Y aquí le daremos un nombre. Pues, como puedes imaginar, Hola, Cibernauta. Muy bien. Este es el nombre que recibirá nuestro proyecto. ¿Dónde quedará? Por omisión, estará en el Workspace. Aquí te creará una serie de carpetas. Ahora lo veremos. Hacemos Next. Siguiente. ¿Con qué versión quieres trabajar? La 2.2. Siguiente. Y ahora. Nombre de la aplicación. Esto coge el nombre del mismo proyecto. Aquí. El paquete. Aquí se suele poner es. Video Tutoriales. No se suele poner siempre esto. Lo que se suele poner es el nombre tuyo o el nombre de la empresa. Esto es porque cuando tú pongas esta aplicación o la cibernauta en el Google Market o Google Play, también tendrá en cuenta esto de aquí para definir este nombre. Y así lo tendrá como nombre único y exclusivo. Y así no se mezcle con otras posibles aplicaciones que haya. Tendrá en cuenta que hay infinidad de miles. Pues entonces que no se confundan en nombres. Déjame activar que cree una actividad. En la actividad hablaremos de lo que es en sucesivos video tutoriales. La actividad es donde programaremos todo. Le podemos dejar este nombre. Podríamos llamarle Inicio. Como a ti te apetezca. Creamos. Y con la versión 8. Esa versión de la versión del sistema operativo que queremos programar. Hemos dicho que en el 2.2 significa 8. Ten en cuenta que 1, 2, 3, 4 es versión 1.5, 1.6, 7 hasta la que hemos decidido nosotros, la 8. Creamos. Finish. Automáticamente se nos van a crear toda una serie de carpetas. Aquí. Ventana de packs del proyecto. Aquí irás acumulando, si cierro esto, toda una serie de proyectos que vayas haciendo. Y cada uno de ellos tendrá una estructura muy similar. Se han creado estas carpetas y también se te han creado en el disco duro. Si no ves estas ventanas, puedes ir siempre al menú Window. Y aquí en la parte de aquí podrás ver las diferentes ventanas que nos ofrecen. Show Views. Y aquí tenemos todas. Fíjate. Por aquí las tenemos. Perfecto. El Project Explorer son las que tenemos en esta parte de aquí. ¿Ves? Esto de aquí. Perfecto. Muy bien. Una vez tienes a la vista, tienes propiedades, etc. Que las puedes mover, como puedes intuir. Puedes ponerlas donde quieras. Yo la de propiedades la suelo dejar por aquí a la vista. Bien. Aquí lo tenemos. Project. Tenemos esto de aquí. Son carpetas que incluso tienes en el disco duro. Son varias carpetas. Pero nosotros solo nos hemos de preocupar de dos carpetas. SRC y RES. Estas son las únicas dos carpetas en las que nosotros debemos tocar cosas. Después están las GEN que se irá generando ficheros de Java automáticamente. La de la versión, diferentes carpetas de librerías y cosas que irá trabajando Eclipse. Tú de estas carpetas no te has de preocupar de nada. Solo te has de preocupar de la de SRC que es donde están las actividades, la programación. Y RES que es la de Resurces. Recursos que utilizaremos en nuestra aplicación. Después también verás a lo largo del curso que nos preocuparemos de este documento que se llama Android Manifest. Que manifiesta las actividades que estás utilizando tú en este proyecto. Bien. No te preocupes que lo irás viendo a lo largo del curso muy poco a poco y así podremos entender todo. Pero insisto. Solo dos carpetas. Aunque veas muchas. SRC y RES. SRC es para el fichero de Java, la actividad que estábamos hablando. Aquí es donde programaremos. Y RES hay más carpetas. Espero que oculto para que no te molesten. RES son recursos. Y aquí tenemos varias carpetas que iremos utilizando a lo largo del curso. Tenemos estas tres de aquí. Que son para las imágenes. Tres solo para las imágenes. No te preocupes que te indicaré por qué necesitamos tres carpetas para las imágenes. Layout. Que sería para las pantallas. Fíjate que ya tienes un documento hecho. Y Values. Los Values serán para los textos que tú quieres que aparezcan en tu proyecto. Muy bien. Por ejemplo. Si venimos a Layout. Abres Layout. Ya tienes una pantalla creada por ti. Por Eclipse para ti. Se llama Main. Si hacemos doble clic. Verás que te aparecerá aquí a la derecha. Un segundo. Y se abre una interfaz gráfica. Fíjate todas estas cosas de aquí. Que sirven para que tú puedas ir jugando. Y introduciendo cosas en esta pantalla. Esta es la pantalla. Tenemos el más para acercarnos. El menos. A pantalla. A una resolución. A tamaño. De las pulgadas. Que lo quieras ver. Muy bien. Aquí lo tenemos. Vamos a tamaño 1.1. Sería. Quitamos. Escala 1.1. Menos. Etcétera. Bien. Si te fijas. Ya tiene un texto escrito. Es decir. Cuando empezamos un proyecto. Me crea automáticamente. Una pantalla. Y un texto. Dándote la bienvenida. Y en la parte de arriba. Te pone el nombre de la aplicación. Muy bien. O sea que. Para empezar. Ya tenemos todo programado. Si te fijas. En la ventana. SRC. Que habíamos dicho. Que había un documento. Hola. Cibernauta. Activity. La actividad. La actividad. Que queremos. Que pase. En esta aplicación. También la tenemos creada. Si hacemos doble clic. Se nos abrirá. En esta parte de aquí. Y fíjate. Si te fijas. En este código. Que no te preocupes. Demasiado del código. Iremos a lo que realmente. Nos interesa. Eclipse. Nos ayudará mucho. A la hora de programar. Nuestras aplicaciones. Lo verás. Fíjate que ya. Para empezar. Tiene. El main. La pantalla. Y una actividad. Ya hecha. Esta actividad. Lo que nos interesa. Por ahora. Es ver. Que está diciendo. SetContentsView. Significa que pone en marcha. El layout. La pantalla. O sea. Que cuando pongamos en marcha. Este proyecto. En el emulador. Que hemos. Dicho hace un momento. Que sí que estaba en marcha. El emulador del. Android. Pondrá en marcha. Este documento. Que es. La pantalla. Muy bien. Entonces. Hemos abierto. Un proyecto. Y ya tenemos. Lo más elemental hecho. Una pantalla. Y un programa. Una actividad. Que pone en marcha. Esta pantalla. Ahora solo nos queda. Ver si es verdad. Que todo esto funcione. Ahora viene. Cuando seleccionas el proyecto. Puedo cerrar todas estas ventanas. Para que no te molesten. Y no te distraigan. Selecciono. Y hago. Botón derecho. Venimos a la parte de abajo. Y digo. Run as. Android. Aplicación. Queremos ejecutar. Sin hacer nada. Aún no hemos hecho. Nada de la aplicación. Sin hacer nada. Quiero. Emular. Este proyecto. En un móvil. Hacemos. Android. Aplicación. Entonces. Ahora. Empieza a ponerse en marcha. Nos iremos fijando. En la línea de aquí abajo. Aparece. El emulador. Fíjate. Este de aquí. Aparecen varias ventanas. Lo ves. Perfecto. Y ahora aparecerá. En pequeñito. Android. En la parte de arriba. Dentro de un momento. Aparecerá más grande. Si te fijas. Saco esto. En la parte de aquí. Espera que lo aparto. Está empezando. Está esperando. El inicio. Del emulador. Del móvil. Dijéramos. Hemos de ir esperando. A que se ponga en marcha. Ten en cuenta. Que este proceso. Dependiendo. La primera vez. Que se ponga en marcha. Solo. Una vez lo tienes en marcha. Ya. Irá mucho más rápido. Cuando lo vayas actualizando. Como lo verás. Pero la primera vez. Puede tardar mucho. Y cuando digo mucho. Me estoy diciendo. Mucho. Bien. Ahora aparece Android en grande. Y dentro de un momento. Aparecerá un emulador. De el móvil. Dejo de grabar. Porque como tarda mucho. Mejor que deje de grabar. Y cuando aparezca. Sigo grabando. Bien. Fíjate. Ahora me está diciendo. Que desbloquee. Con este icono de aquí. Lo que es la aplicación. Pero el móvil. Pero antes. Me gustaría ver. Que ha pasado. En la línea de aquí abajo. Fíjate. Antes. Si estamos por aquí. Diciendo el home. Nos habíamos quedado aquí. Ahora ha dicho. Que inicializa. Una actividad. Starting activity. Lo que estábamos hablando. De la actividad. Esta de aquí. Y esta actividad. Es la que se encarga. De abrir. La pantalla. Es interesante. Que poco a poco. Vayas viendo. La consola. Lo que es la consola. De Android. Si no encuentras la consola. Como siempre. Vienes al menú. Ventana. Show views. Consola. Aquí lo tienes. Bien. Lo que decíamos. Antes de nada. Estamos viendo. Realmente. Lo que está pasando. Hasta que no veas. Que está empezando la actividad. Puedes estar esperando. Cuando veas. Que ha empezado la actividad. Es que ya. La tiene instalada. Aquí dentro del emulador. Y puedes desbloquear el móvil. Lo desbloqueamos. Y automáticamente. Ya lo tenemos aquí. Se nos abre la aplicación. A veces insisto. Que tarda un poco. Fíjate que dice. Hola cibernauta. Que es el nombre de la aplicación. Y el texto este de aquí. Que ya venía. Puesto. Por el proyecto. En un proyecto nuevo. Por omisión. Volvamos entonces. Ahora a nuestro. Eclipse. Cerramos la actividad. En la X. Y este texto de aquí. Ahora vamos a hablar. De las propiedades. De los elementos. Clicamos en el texto. Queda seleccionado. Lo ves por aquí. Con esto de aquí. Azul. Y si nos vamos. A las propiedades. Aquí tenemos las propiedades. De este texto de aquí. Ya nos dice. Que es un texto pequeño. Lo tiene por aquí. Como elemento. De. WePet. Form. Texto pequeño. Muy bien. Y tenemos por aquí. Diferentes propiedades. Que obviamente. Iremos viendo. A lo largo del curso. Puedes ponerlas más. La columna más grande. O más pequeña. Muy bien. Para saber el texto que pone. Es lo que te quiero enseñar. Una introducción. A lo que es un programa. Un proyecto en Android. El texto este. Por ejemplo. Estaría por aquí. Una propiedad. Que sería text. Perfecto. Fíjate que en absoluto. Pone lo que estamos viendo aquí. Está utilizando. Lo que se llama. Un recurso. Fíjate que empieza por. Arroba. Un recurso. De tipo. Texto. Así van las cosas. En los textos. En realidad. Normalmente. No aparecerá. A priori. El texto. Sino que aparecerá. Un recurso. Todo lo utilizaremos. Como recurso. Todo lo que tú quieras. Ver. En el proyecto. Lo utilizarás. Como recurso. Es lo mejor. Para poder entonces. Después. Por medio de la programación. Modificar. Estos recursos. O hacer uso. Más bien. De estos recursos. Bien. Una vez ya tenemos claro. Puedo por eso. Que sepas. Escribir el texto aquí. Pero lo verás dentro de un momento. Bien. ¿Dónde están estos recursos? Si accedemos a la ventana del proyecto. Hemos dicho que. SRC. La actividad. Y en res. Están los recursos. Los recursos eran. Layout. Que es la pantalla esta. Y en la parte de abajo. Hay otra carpeta. Values. Aquí tenemos. Otro documento. String. Que son los textos. Que aparecerán. Si hacemos doble clic. Se nos abre. En la parte de la derecha. Te puede aparecer así. O directamente. Lo que sería el código. De este documento. Por ahora. Iremos viendo con interfaz gráfica. Si hacemos clic en hello. En la parte de la derecha. Te dice. El nombre del recurso. Y el dato. Fíjate. Pues aquí vamos a poner. Otro. Vamos a poner. Hola. Este. Aquí. Aquí donde dice. Value. Valor. Es el texto. Que quieres que aparezca. Pues. Ciber. Nauta. Muy bien. Si ahora guardamos. Este documento. En la parte de arriba. Fíjate que le digo. Sabe. All. Guarda metodo. Save all. Si hacemos clic aquí. Si volvemos ahora. Al main. A lo que es la pantalla. Podríamos hacer. Que aparezca. En esta parte de aquí. El recurso. Que acabamos de modificar. Venimos. A recursos. Volvemos por aquí. Hola. Y lo volvemos a seleccionar. Perfecto. Si por casualidad. No te aparece. Lo borras. Como ves. Desaparece. El texto. Que tenemos aquí. Vuelves a clicar. Mira de guardar todo. Volvemos. El recurso. Hello. Ok. Y ahora nos aparece. Si no te aparece. Guardas todo. Hay veces que es para que se refresque todo el programa. Como todo está dividido por medio de carpetas. Hay veces que tendrás que como actualizar todo. Refrescar todo. Y lo haremos con guardar todo. Y así refrescas todo. Eclipse hace una prueba de todo lo que estás trabajando. Y entonces. Se refresca. Y te muestra las actualizaciones. O las modificaciones que tú hayas hecho. Bien. Lo que estábamos diciendo. Guardas. Actualizas. Etcétera. Donde están las propiedades. El texto. El texto. Las propiedades. Aquí las tenemos. Y ahora ya sale. En la propiedad texto. Este de aquí. Muy bien. Ahora que tenemos que hacer. Una vez lo tengo guardado todo. Volvemos al proyecto. Y vamos a ver que quede actualizado. En el emulador. Venimos aquí. Vamos a. Proyecto. Botón derecho. En el nombre. Run as. Android. Vuelve a aparecer la pantalla. Y ahora ya tendremos el texto actualizado. Hola Cibernauta. Volvemos al proyecto. Selecciono el texto. Y vamos a la ventana propiedades. Muy bien. Si volvemos. A la propiedad que estábamos. Esta de aquí. Fíjate que todo va. Insisto. Por recursos. Significa que siempre que tengas que crear un texto. Y poner un texto en pantalla. ¿Te lo has de crear como recurso? No. Fíjate. Si yo ahora pongo. Hola. Mundo. Aparece. Hola mundo. Pero si miramos en el código. Si me voy a main. Veremos que en este apartado. Del texto. Fíjate. Aquí. Texto. Me está diciendo que hay un error. Si me pongo encima. Eclipse. Siempre nos informará. Este no es un error. El error sería en rojo. Ya los irás viendo a lo largo del curso. Esto es una pequeña advertencia. Dice que el texto string. Espera un momento. El string hola mundo. Debería ser. Should be. Un recurso de tipo texto. Entonces. ¿Cómo hacer que sea de tipo texto? Aquí también incluso lo podrías modificar. Hola ciber. Por ejemplo. Entonces. Podríamos ir nosotros. A values. Y escribirlo directamente. Aquí. Añadir un recurso. O una forma rápida de hacerlo. Es seleccionarlo. En el código. Y acceder. A reactor. Android. Y extract Android. Extrime. Extrime. Este texto. Y conviértelo en un recurso de tipo texto. Hacemos clic aquí. Y nos aparece esta ventana. Automáticamente coge el texto. Y como los recursos no pueden tener espacios. Te pone un guión bajo. Este es el nombre del recurso. Recurso de tipo texto. Este será el nombre. Y aquí puedes poner lo que quieras. Hola cibernauta. Perfecto. Si decimos ok. Guardamos. Fíjate que aún está apareciendo esto de aquí. Guardamos. Ahora desaparece. Ves que siempre hay que ir actualizando y guardando. Si ahora vamos. A la pantalla. El texto. Se ha modificado. Si vamos a propiedades. Y vamos. A la parte de abajo. Fíjate que ya está utilizando otro recurso. Muy bien. ¿Qué más tenemos como recurso? Volvamos a proyecto. Volvamos a la carpeta string. Ahora en esta ventana ya nos aparece el que acabamos de crear hace un momento. Muy bien. Fíjate que hay otro. El nombre de la aplicación. Hola cibernauta. ¿Qué es lo que está apareciendo en la parte de aquí? ¿Lo ves? Este de aquí. Pues nosotros desde aquí podemos modificarlo. Hola cibernauta aplicación. Por ejemplo. Entonces guardamos todo como siempre. Volvemos al proyecto. Botón derecho. Y run. ¿Dónde estás? As Android. Venga. Volvemos. Ahora vendrá aquí. Volverá al principio. Fíjate que ahora una vez lo has abierto y es muy rápido. Es la primera vez que realmente puede ser extremadamente lento. Ahora hemos modificado tanto el texto que aparecía. Mira. Y el nombre de la aplicación. Entonces con esto hemos comprobado que está perfectamente funcionando Eclipse con nuestro emulador de un móvil con sistema operativo Android. Ya has visto lo más elemental que es cómo está distribuido nuestro proyecto en sucesivas carpetas. Insisto. SRC y REST. Son las únicas que nos interesan. SRC para programación lo iremos viendo más adelante. Y REST para recursos. Que es las que iremos utilizando a lo largo de estos capítulos que vienen. Sobre todo nos centraremos en crear pantallas. Layouts. Estos de aquí. E iremos utilizando todos estos diferentes WIPETs que se llaman elementos. Views que se llaman. Que tú puedes ir incluyendo dentro de tu pantalla. Me hace lejos. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Cibernauta. Entonces prueba esto tú en tu ordenador a ver si puedes llegar hasta aquí. Si llega significa que tienes todo perfectamente configurado. Y podemos seguir el curso. Ya hemos visto entonces cómo crear nuestro primer proyecto.